La población cruceña ahora tiene una nueva alternativa para hacer deporte y pasarla bien en familia. Se inauguró el Parque Bernardo Silva Cezano, que ocupa 29 hectáreas de las 154 con las que cuenta la Villa Deportiva Abraham Telchi. En los últimos tres años y medio, con un costo de 57 millones de bolivianos, se construyeron en el lugar cuatro canchas sintéticas de fútbol 11, siete canchas de pasto natural, dos canchas de béisbol, tres canchas polifuncionales, dos canchas reglamentarias de futsal y tenis, además se hicieron tres kilómetros de ciclovías, áreas para patinetas, canchas de fútbol y volei de playa, juegos infantiles, islas de preparación física, 15 chuzasqueras, kioscos, baños públicos y estacionamientos. Todas esas áreas se suman a los escenarios que ya estaban construidos dentro de la villa y que están a disposición de la ciudadanía. En algunos campos deportivos se cobrará un monto accesible para el mantenimiento de los mismos. En el acto estaban presentes el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, el director del Servicio Departamental de Deportes de Santa Cruz, Guillermo Saucedo, además de autoridades cívicas, policiales y militares. También se dieron cita deportistas top 100 del departamento y a la prensa deportiva.